En el nombre de Jesús, bendice cada dama aquí presente en esta tarde. Derrama de tu unción y de tu espíritu sobre cada una de ellas. Si hay alguna tristeza, algún dolor en su corazón, que en estos momentos, esa tristeza, esa amargura o ese dolor desaparezca de ellas. Dales tranquilidad, gozo y alegría, y que ellas puedan celebrar este día libremente y alegrarse en tu presencia. Derrama de tu espíritu, de tu unción y de tu perdición, todos los días de tu vida. Cuídala, guárdala y protégela, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, Señor. Gloria al Señor. Le daré palmas a todos los que tú eres. Señor, Señor, Señor.